Me gusta mucho que en BombBot a chicas somos las que damos el primer paso a hablarle a los chavos, ¿no? O sea, puedes darles vuelvo a la derecha a varios, pero ya el tomar tú la decisión de decir, ¿qué onda? o ¿Hola? ¿Cómo estás? Por algo le estoy hablando a este y a este, ¿no? Yo bajé a BombBot porque se acaba de terminar mi relación, una relación larga, y pues llegó un momento en el que me di cuenta de, sí, o sea, no tengo amigos ya, o sea, todos mis amigos son como gente común en esta relación y pues supongo que pasa, ¿no? O sea, cuando pasas mucho tiempo solo con una persona. Entonces dije, bueno, ¿en qué manera? Conozco gente nueva cuando estamos en pandemia, cuando no hay manera de salir y pues una amiga me dijo, ¿por qué no descargué los BombBot? Y pues bueno, la descargué y la verdad ha estado súper padre porque he platicado mucho, he como compartido gustos y conocido gente que ni siquiera es tal vez de aquí, de la ciudad, pero bien interesante y que sé que cuando termine todo esto de la pandemia voy a poder salir, pero no sé, pues pasar la vida.